Elsie Carvajal Chavarría es periodista y escritora, y el pasado 23 de abril, en celebración del Día del Libro, cumplió uno más de sus sueños. La editorial de la UCR presentó su segunda novela, escrita bajo el seudónimo de Mary Carvajal. La actividad se llevó a cabo en la librería de la Universidad de Costa Rica. Me siento muy orgullosa hoy, 23 de abril, de presentar el lanzamiento de mi nueva novela, Los Rituales de Cuca. Creo que es un momento bastante hermoso, histórico, apropiado para presentar este libro, que es literatura infantil. Sin embargo, pienso que también es una literatura muy para el alma femenina. Para Elsie, este libro es muy importante, ya que representa la niñez que han vivido y viven muchas niñas. Cuca es una niña que se siente incomprendida por el sistema educativo, por su familia, por todo. Una niña, creo, como muchas otras se deben de haber sentido. Ella encuentra sus técnicas para luchar, encuentra rituales que desarrolla, hablando con su abuelo, para hacer una catarsis. Una catarsis de todo eso, esa frustración que deben de sentir miles de niños y niñas ante la incomprensión del sistema educativo. Yo invito a todos a leer a Cuca, creo que muchas y muchos se van a identificar, porque muchos hemos sentido ese cañonazo a veces de que no los aceptan, que no los comprenden. Finalmente, brindó un mensaje a quienes desean incursionar en el mundo de la escritura. Mi mensaje es que todos los sueños se hacen realidad, incluso hay una frase que dice, la vida es un sueño. Entonces, uno vive en un sueño. Creo que yo viví en el sueño desde chiquilla, que me hacía escritora, y ver hoy que mi segunda novela sale, entonces creo que los sueños se hacen realidad con esfuerzo, dedicación y sin dejar de soñar. Muchas veces, incluso como Cuca, el sistema o los padres nos regañan por ser soñadores, y ser soñadores a veces tiene su precio, porque poco a poco vas poniendo, vas escalando, digo yo, hasta que el sueño se hace realidad. Esta es una excelente oportunidad para disfrutar de lo que escriben los autores costarricenses. Si desea leer este libro, puede adquirirlo en la librería de la UCR.